Exprese la ley de los desplazamientos parciales en términos de las velocidades promedio parciales y las diferencias de tiempo parciales. Entonces vamos a invocar dos definiciones. La definición de la ley de desplazamientos parciales, que la vamos a leer de la siguiente manera. El desplazamiento total en una dirección dada, donde θ puede ser cualquier dirección, por ejemplo un eje de coordenadas x, y, z, o direcciones lineales angulares, por ejemplo 30 grados o 45 grados. Por lo tanto esto constituye un vector, porque tendríamos magnitud y tendríamos dirección. Y ese desplazamiento total va a ser igual a la suma de los desplazamientos parciales en esa misma dirección. No se vale que sean en direcciones diferentes. O de lo contrario, pues la ley de los desplazamientos parciales no se cumple. La segunda definición que vamos a necesitar es evidentemente la de la velocidad promedio. La velocidad promedio en una dirección dada va a ser igual a la diferencia de posiciones en esa misma dirección sobre la diferencia de tiempo. Como va a ser velocidades promedio parciales, entonces le coloco subíndice i a la velocidad promedio y subíndice i a la diferencia de posiciones. Debemos recordar una tercera definición que no voy a escribir explícitamente, pero que ya la debemos saber. Y es que el desplazamiento es igual a el cambio de posición y el desplazamiento parcial va a ser igual al cambio de posición parcial. Por lo tanto esto se puede escribir de la siguiente manera. Que la velocidad promedio parcial en una dirección va a ser igual al desplazamiento parcial en esa dirección sobre el cambio de tiempo. Y ese cambio de tiempo también va a ser un cambio de tiempo parcial. Establecido eso ya podemos igualar ambas expresiones por medio de los desplazamientos parciales. Lo primero que voy a hacer es despejar el desplazamiento parcial pasando el cambio de tiempo parcial a multiplicar. Con lo cual obtenemos dos fórmulas igualables por medio del desplazamiento parcial que se reemplazará en esta posición. Con lo cual obtendremos lo siguiente. Tomo la ley de los desplazamientos parciales y reemplazo el desplazamiento parcial por un paréntesis que contenga a la definición del desplazamiento parcial en términos de la velocidad promedio parcial y la diferencia de tiempo parcial. Y esta será la ley de desplazamiento parcial pero expresada para una velocidad promedio parcial. Y una diferencia de tiempo parcial. Con lo cual vamos a poder resolver ejercicios de lápiz y papel donde nos den velocidades promedio por etapas. Bien eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.